Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Lalis y sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante, vamos a hablar sobre lo que está pasando en Cuba y sobre todo cómo se han estado aprovechando de esa situación las bodegas uribistas, los políticos uribistas y todo lo que rodea al uribismo. Para sacar provecho a ese discurso político electoral a su favor. Seguro nos va a dar más de una risa ver lo incoherentes que son, sobre todo por esta cuestión tan terrible. Contexto. Desde hace varios días el pueblo cubano ha salido masivamente a las calles. La dimensión de la protesta ha sido tan sorprendente que esto no pasaba hace muchos años. La única movilización que se le podría comparar es el famoso maleconazo en 1994. Esto es básicamente lo que piden los cubanos que están en las calles. ¡Libertad! 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 Incluyendo obviamente el problema del COVID y los bloqueos hacia esa isla. Ante este escenario el presidente respondió llamando a las personas que lo siguen a un combate. Podemos admitir que ningún contrarrevolucionario mercenario vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y a esto le sumamos el aumento de casos COVID y los fallecimientos están al alza, están rompiendo la pandemia. Cuba fue uno de los países que no se le disparó tanto la curva y esto es debido a las medidas adoptadas desde muy temprano. No como acá que se mueran un montón para cerrar el aeropuerto. Para Cuba es primordial la prevención, por eso al obtener el primer caso de COVID cerraron la isla de turistas extranjeros e incluso de los cubanos que estaban en el extranjero. En Cuba los doctores van hasta la casa y esto se hace desde antes de esta crisis, para estar pendientes de cada ciudadano y las necesidades de las mismas. Es más, aunque a muchos les cuesta aceptarlo, el sistema de salud de Cuba lo envidían hasta los gringos, ya que es universal, es decir, es para todos y para todas. Les pongo un ejemplo, la tasa de mortalidad en Cuba es de 4,0 muertes por cada mil nacimientos y en Estados Unidos es de 5,9. Otro ejemplo puede ser lo que dijo Paul Farmer, que las familias cubanas no quedan en la ruina financiera a causa de enfermedades o lesiones catastróficas, como si ocurre en otras regiones. Y sí, porque si nos ponemos a pensar, en Colombia hay que pasar una tutela para que ustedes lo atiendan. ¿O no le ha pasado? O endeudarse si tiene alguna patología para poder sobrevivir. Pero bueno, como según el uribismo vivimos en Narnia, acá todo anda de maravilla. Cuba cuenta también con varias vacunas, empezaron aplicándola a Badala con el 92,4% de efectividad y la elaboran ellos mismos. Esta necesitaba tres dosis para completar el esquema de vacunación. Además, tiene la llamada soberana, ambas están en base 3. Y acá sí que vamos a empezar a hablar de un problema que más adelante lo vamos a profundizar. Porque al no tener turistas, la economía debería bajar sí o sí, porque ya no estaban viviendo del turismo. La revolución digital. Ante todo este problema, por lo que pasa en Cuba actualmente, debemos hablar sobre la revolución digital que en últimas le ha dado voz al pueblo cubano. En el 2018, el gobierno cubano llevó la tecnología 3G. Y esto ayudó a que los ciudadanos aprovecharan esas conexiones para lanzar mensajes contundentes desde sus posturas independientes. Por ejemplo, después de que el gobierno no les permitiera conmemorar el Día del Orgullo, por redes sociales convocaron varias movilizaciones y así las hicieron. Otro ejemplo puede ser que Cuba no hay leyes para proteger a los animalitos y los activistas, por los derechos de los peluditos, pudieron convocar movilizaciones a través de sus redes sociales. En pocas palabras, esta revolución le dio voz a los que no tenían voz. Como acá, si no existieran estas plataformas para poder subir nuestro contenido, tendríamos que lidiar con Vicky Dávila y con Luis Carlos Vélez, pero en todo lado. Terrible. El bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos. Sé que ya lo hemos escuchado bastante y la verdad es que no han hecho el trabajo de explicármelos. Esto básicamente quiere decir que son una serie de leyes que impiden el libre comercio con Cuba. Desde siempre, y para nadie es un secreto, Estados Unidos está detrás de Cuba. Y esto no es de ayer, amigos. Se remonta al siglo XIX. Esta política fue dependida por varios presidentes de Estados Unidos, incluyendo a Thomas Jefferson. Después de que la Revolución Cubana, en cabeza de Fidel Castro, tuviese su victoria el 1 de enero del 59, ellos ya en el poder instauraron unas nuevas normas. Por ejemplo, una reforma agraria, una rebaja de los medicamentos, poder acceder a las playas, que antes no se podía. El entonces presidente John F. Kennedy rompió relaciones con Cuba y puso el bloqueo a partir del 7 de febrero de 1962. Esto obviamente da pérdidas económicas altísimas. De verdad, estamos hablando de miles de millones de dólares. Y con esto, obviamente, se violan los derechos humanos por no permitir el ingreso de alimentos, de tecnología y de medicamentos. Y si esto no ocurriera, pues ayudaría a tener una mejor vida a los cubanos. Por allá, por el 2019, incluyeron otra norma que dice que cualquier producto que tenga al menos el 10% de componentes gringos no pueden venderse a Cuba. A ese nivel es el bloqueo. Eso sí es un bloqueo criminal. A pesar de todo esto, Estados Unidos, donde vale verga la opinión de los demás países, que consideran que lo que están haciendo está mal. Tanto que en las Naciones Unidas, donde votan y debaten los países, muchos países han apoyado que se levante ese bloqueo. ¿Y cómo votó Colombia? Se preguntará usted ya y me preguntará. Pues no votaron, mientras que 184 países respaldaron que se levantara ese bloqueo. Pescando en río revuelto. Acá todos vienen a sacar una pajada de este problema en otros países. Por ejemplo, Estados Unidos critica vehementemente los abusos de autoridad en Cuba contra activistas y contra los periodistas. Lo que obviamente se tiene que hacer. Sin embargo, se queda callada con los abusos en países donde tienen sus amigos. Porque claro, si son de izquierda, son los más malos. Pero si son de derecha los que cometen este tipo de cagadas, pues está bien. Igual ellos nos lamen los pies. Todo bien. El uribismo aquí en Colombia, por ejemplo, no solo los líderes políticos, sino las bodegas, apoyan la absoluta libertad de Cuba. Y hasta usan el hashtag SOS Cuba. Pero ante la barbarie del uribismo, en Colombia no dicen nada. Tenemos un sistema de salud colapsado por mala inversión. Tenemos protestas masivas por el abuso a los impuestos. Y por privilegiar siempre a los más ricos. El desempleo sigue aumentando, los líderes sociales son asesinados. En el marco de la protesta, los muchachos y las muchachas han sido desaparecidas. Y luego aparecen muertos y en los ríos. El proceso de paz se fue a la caneca porque el gobierno no lo quiso cumplir. Cuatro millones de colombianos entraron a la pobreza. Y los niños en esa Colombia profunda mueren por desnutrición. Pero nadie pone un SOS porque si ellos lo hacen, está bien y se justifica. Es hipócrita. Y es que ese discurso contra el comunismo, mostrando fotos de Cuba, sin hablar de todos los problemas de Cuba. Ojo, todos. No de un lado ni de otro. De todos los problemas es lo que a ustedes les beneficia. Ustedes necesitan recalcar ese discurso del 2018 donde hablaban de castrochavismo. Necesitan decir, si ven, si ven a Cuba, si ven a Venezuela. En eso nos vamos a convertir. Por eso voten por nosotros para arreglar el mierdero que nosotros mismos provocamos. Y la verdad es que no. Son ustedes una dictadura pero la romantizan diciendo que son orden. Son tiranos pero lo romantizan diciendo que es necesario. Asesinan pelados y lo romantizan diciendo que eran vándalos. Son ustedes el espejo de esas represiones que tanto critican pero no lo aceptan. Como en el mundo nos dedicamos a hablar sobre los comunistas y dejamos de lado a los fascistas. Y ojo que en realidad a que en Colombia no hay ningún exponente del comunismo. Ninguno. Y si no que lo debatan con ideas para ver quién es el que es. O al menos entiendan la definición para charlarlo. Pero deje de repetir cosas que lee por Twitter. Acá sí hay una constitución. El problema que está atravesando Cuba es más complejo que solo la lucha contra el comunismo. Porque hay cubanos que se sienten representados por el gobierno y eso no se debe mentir ni se debe ocultar. Cada persona tiene derecho a tener su opinión y sus luchas. Al final usted vive aquí y no vive allá. Debería entender primero los problemas de su país para andar mirando la paja en ojo ajeno. Dos, obviamente que debemos apoyar a los cubanos en sus deseos de ser escuchados. Se deben generar espacios de diálogo donde la ciudadanía y el gobierno se sientan a escuchar esas necesidades. La brutalidad policial nunca jamás se justifica. La represión tampoco se justifica. La violencia que venga de parte del Estado tampoco se justifica. Tres, la mayoría de países latinoamericanos han estado en protestas y esto es por el déficit económico. Incluso nosotros estamos en eso y no somos comunistas. Cuatro, la solución de Cuba no va a ser la intervención armada de Estados Unidos. Ellos llevan aguantando y resistiendo la cerrada de puertas en la cara y eso al final es lo que ellos mismos destacan de sí mismos. Cinco, está mal que intenten silenciar lo que pasa desde el gobierno. Capturaron periodistas y así tampoco debe ser donde está la libre expresión. Seis, el Partido Comunista de Cuba tiene que repensar sus metas y sus herramientas, sobre todo sus métodos. Porque no pueden poner sus intereses por encima de los ciudadanos y de los derechos de los ciudadanos. Siete, nosotros en Colombia no somos el ejemplo de democracia y libertad. Bájense de esa nube. Estamos en una de las peores, diría por ahí, dictaduras. Uribe lleva 12 años haciendo de este país algo miserable. Pero bueno, hay una lucecita al final de todo. Ocho, acá estamos en un SOS Colombia todo el tiempo. No a veces ni cuando necesitamos aprobación internacional, ¿verdad J Balvin? Nueve, debemos exigirle a Estados Unidos que levante los bloqueos hacia Cuba. Están pisando y pisando al país, dejándolos sin aire para que al final lleguen ellos, como unos conquistadores, a poner su linda bandera. Porque como ellos son el ejemplo de democracia en el mundo. Diez, nosotros somos un Estado social de derecho. Lo que tenemos que hacer es pedir que se respete en Colombia la Constitución porque ella sí que es sagrada. Amigos, gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo video. Recuerden que se pueden suscribir acá abajito, darle like, apoyar el canal como miembro. Y pues nada, nos vemos pronto. Les dejo a continuación los miembros de este bello canal. Gracias a ellos podemos seguir haciendo contenido. Así que muchísimas gracias.